como son las audiencias. Nuestro saludo respetuoso a la delegación de los peticionarios de esta audiencia. Hacemos el saludo también al Estado guatemalteco, aunque no esté en el día de hoy presente. Lo hacemos desde los medios electrónicos. Nosotros hemos recibido una nota de parte del Estado en la que se nos informa de lo que estiman la justificación para no asistir a la celebración de esta audiencia. Para nosotros la presencia del Estado siempre es muy importante porque es la oportunidad que tiene la Comisión para poder recoger la posición del Estado en la temática en que estemos desarrollando nuestra audiencia. La audiencia de hoy es dirigida a tener toda la información y visibilizar precisamente hoy los obstáculos, los retrocesos, los retos que en el avance de los derechos humanos en Guatemala se puede estar desarrollando. Y muy particularmente el impacto que esto tiene en las personas defensoras de derechos humanos y lo que constituyen todas, siempre para nosotros es importante la información de lo que representa para la sociedad y para toda la ciudadanía guatemalteca las buenas prácticas que en materia de derechos humanos se deben y se pueden desarrollar en nuestros países. De manera que, bueno, lamentamos la no participación del Estado y tomamos nota de la justificación que nos fuera presentada. En el día de hoy nos acompañan en esta mesa la comisionada Antonia Urrejola, segunda vicepresidenta de la comisión, la comisionada Margaret May McCauley, relatora para los derechos de mujeres, derechos afrodescendientes y no discriminación. El comisionado Francisco José Eguiguren, relatora para los derechos de los defensores y que para el desarrollo de esta audiencia será muy importante en su relatoría. El secretario ejecutivo Paula Brau, gracias por acompañarnos. Como no está presente el Estado, vamos entonces a otorgarles 20 minutos para la presentación de sus planteamientos y poder luego entonces tener otro tiempo para las respuestas o la intervención de los comisionados. Ustedes se distribuyen el tiempo en los términos que a bien tengan ustedes. Inmediatamente le damos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, buenos días, señoras comisionadas, buenos días, señor comisionado, señor secretario. La Convergencia por los Derechos Humanos en coalición con nueve organizaciones, la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, la Unidad de Defesores y Defesoras de Derechos Humanos, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, el Centro de Internación para Investigaciones en Derechos Humanos, Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, Unión Nacional de Mujeres Guatemaldecas, UNAMGEN, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Buffete Jurídico de Derechos Humanos. Estamos acá para presentar este pequeño informe, pero con mucha preocupación sobre los obstáculos, los retrocesos, pero también los retos para el ejercicio y el avance de los derechos humanos en Guatemala. Como bien lo dijera la señora presidenta, estamos en una situación de gravedad en el país y por eso nos venimos para acá para comunicarles a ustedes y en esta mesa están presentes Ada Valenzuela, Eduvina Hernández, Gloria Cano, Francisco Soto, Jorge Santos y Leslie Guerrero, quienes haremos uso de la palabra para presentar el presente informe. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Para iniciar este informe, este documento que vamos a presentar, vamos a empezar hablando de las medidas legislativas que han sido regresivas en el país. Entre los años 2018 y 2019 se han planteado 19 iniciativas de ley regresivas que pretenden limitar y desconocer los derechos humanos vitales para la existencia de un Estado de derecho y democrático. Estas iniciativas las vemos en tres ámbitos, el tema de la impunidad, de la afectación sobre los derechos humanos y del control social. En reformas en materia de impunidad nos preocupa muchísimo las reformas iniciadas en el marco del Código Penal, en el artículo 407-N, sobre el delito de financiamiento electoral ilícito. Para iniciar, cabe recordar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, hizo mención de este fenómeno que tuvo como resultado indagaciones que permitieron información sobre la presunta financiación ilícita y o relación de miembros de organizaciones criminales con actores políticos nacionales, regionales y municipales. Este es un tema que nos preocupa de sobremanera y cabe resaltar que los intentos de algunos diputados, además, han promovido reformas a la ley de antejuicio y del transfugismo de un partido político a otro, todo encaminado a pactar la impunidad en el país. Por otro lado, hay una serie de procesos y reformas que van a afectar a los derechos humanos en Guatemala. Persiste el intento por avanzar en la aprobación de la iniciativa de Ley 5377, que pretende aprobar reformas a la Ley de Reconciliación Nacional para extinguir la responsabilidad penal de todos los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes hasta el 27 de diciembre de 1996. De esta forma, contraviene disposiciones contenidas tanto en convenciones y tratados ratificados por el Estado de Guatemala, así como resoluciones emitidas por parte de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La iniciativa, además, implica detener investigaciones de casos de justicia transicional. Esta iniciativa busca generar beneficios, en particular a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno en Guatemala. Y además, hay un intento a la hora de aprobar la ley que todos los que están presos salgan en 24 horas. Esto a pesar de la misma resolución que la Corte ha hecho en relación al tema para que no se apruebe la presente iniciativa. Por otro lado, está siempre en regresión de derechos humanos la iniciativa 5272, que pretende aprobar la Ley de Protección a la Vida y la Familia. Esta ley constituye una grave amenaza a los derechos humanos, sobre todo de las mujeres y de la diversidad sexual en el país. De ser aprobada significaría un retroceso a todos los avances que ya se han tenido en materia de derechos humanos de las mujeres y de la diversidad en el país. Y además es contraria a todos los convenios internacionales ratificados por Guatemala, las leyes específicas vigentes en el país, así como a los compromisos que el Estado de Guatemala tiene en materia de acuerdos de paz. Esta iniciativa está respaldada por grupos fundamentalistas del país y cabe resaltar que en ese marco nos preocupa mucho lo que va a significar en la vida de las mujeres, sobre todo de las niñas, que no van a tener acceso a educación, a formación y a prevención. Tomando en cuenta que el país tiene altos índices de violencia y especialmente violencia sexual, embarazos forzados en niñas y adolescentes y una gran cantidad de mujeres desaparecidas. Por otro lado, están las iniciativas en el marco del control social. Vamos a mencionar, por ejemplo, las reformas a la ley, la iniciativa de ley 52-57 que pretende aprobar reformas a la ley de organizaciones no gubernamentales que busca eliminar la libertad de expresión y la libertad de asociación. Esta iniciativa busca generar controles externos a las organizaciones nacionales e internacionales y todo lo que tenga que ver con financiamiento de las mismas. Pero además pone en grave riesgo el trabajo que hacemos las organizaciones en materia de defensa de derechos humanos. En cuanto a los riesgos en la independencia judicial y al sistema de justicia, particularmente por esta circunstancia lamentamos profundamente la incomparecencia del Estado de Guatemala. Agradecemos el acompañamiento del Procurador de Derechos Humanos. La Corte de Constitucionalidad, como máximo tribunal del país, durante 2018 y 2019, jugó un rol crucial en la defensa del Estado de Derecho y enmendó la plana a disposiciones arbitrarias del Ejecutivo que vulneraban el orden constitucional. Entre otras resoluciones, la CC otorgó amparos ante la declaratoria de non grato al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, que a la vez pretendían impedirle el ingreso al país, la cancelación de visas a personal de dicha comisión, así como la solicitud de retiro del embajador de Suecia, Anders Kompas, pues tales disposiciones violaban tratados y convenios internacionales. Debido a ello, desde el Ejecutivo y el Legislativo, se realizó una campaña de desprestigio en contra de los magistrados constitucionales, a tal grado que el propio Congreso inició proceso de antejuicio en contra de dichos magistrados, lo cual amenaza la integración y la independencia de ese tribunal. Esta situación se produce en medio de circunstancias que ponen en grave riesgo a jueces y juezas que integran el sistema de mayor riesgo y que conocen procesos de alto impacto. Al igual que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los jueces de mayor riesgo han enfrentado campañas de desprestigio, amenazas a su integridad y falta de apoyo por parte de la Corte Suprema de Justicia para garantizarle su seguridad. Dichas acciones se han dirigido en particular en contra de la jueza Erika Ifán, la jueza Iris Yasmín Barrios, el juez Pablo Chitumul y el juez Miguel Ángel Gálvez, entre otros. Actualmente, la elección de integrantes para la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones ha caído en una situación de impase. Las comisiones de postulación han violado el proceso de ley, por lo que la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a organizaciones de sociedad civil, precisamente para que las comisiones envienden el procedimiento y eviten erosionar más la carrera judicial en la designación de candidaturas e integración de las altas cortes en Guatemala. Muy buenos días, señoras comisionadas, señor comisionado, señor secretario. La Federación Internacional de Derechos Humanos se suma en esta audiencia con la Convergencia por los Derechos Humanos a fin de poner en relevancia lo que significa el término del mandato de la CICIC y la lucha contra la impunidad. Recordemos que la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, fue creada ante el pedido de apoyo que el Estado de Guatemala hizo a las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer las instituciones guatemaltecas encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Es así como junto con el Ministerio Público, la CICIC en los 11 años de su actividad ha logrado el procesamiento de 680 personas y ha obtenido la condena de 310 de ellas en los más de 100 casos presentados ante las autoridades judiciales. Entre los procesados y condenados por estos casos se hallan personas que ostentaron cargos de la alta autoridad del país habiéndose comprobados sus vínculos a diversas formas de corrupción y violaciones de derechos humanos. Esta contundente labor originó una reacción entre aquellos sectores que veían cómo sus métodos, estructuras y pactos de impunidad eran puestos al descubierto. Es así que desde mediados de 2017 se incrementaron las hostilidades hacia los funcionarios de la CICIC y se presentaron denuncias denuncias y amenazas contra el personal de la Fiscalía Especializada contra la impunidad y también contra el Procurador de Derechos Humanos. La Federación Internacional de Derechos Humanos en agosto último tuvo una entrevista con la Fiscal General y esta ratificó su compromiso que el personal de la Fiscalía Especializada continuaría sus funciones y se absorbería al personal nacional de la CICIC y se les daría protección. Sin embargo, se viene escuchando de acciones contrarias a este compromiso lo que pone en riesgo, no solo el avance de la lucha contra la impunidad y la criminalidad organizada, sino se pone en riesgo a quienes afrontaron esta tarea con dedicación y valentía. Ante este panorama, creemos que la CIDH debe monitorear de cerca esta situación y exigir al Estado de Guatemala un compromiso de respeto a la independencia de los operadores de justicia garantizando su seguridad y permitiendo que se continúe con las investigaciones y procesos emprendidos. Como ya se ha expuesto, las y los jueces involucrados en casos de alto impacto de justicia transicional son amenazados por sus actuaciones y a raíz de sus decisiones han sido denunciados por parte de los mismos sindicados en los procesos, lo cual amenaza seriamente su independencia. Este es el caso del juez Pablo Chetumul, que él llevó el caso a Molina Teysen y actualmente enfrenta procesos penales, denuncias que se le han puesto sin ningún fundamento. De igual manera, se enfrentan la criminalización fiscales del Ministerio Público, de la Fiscalía de Desclarecimiento Histórico, en donde por llevar las investigaciones que corresponden derecho, ellos están siendo criminalizados por los sindicados en los procesos. El problema que enfrentamos aquí es que el Ministerio Público tarda mucho en hacer las investigaciones. Se le ha planteado a la señora Fiscal General la necesidad de que estas investigaciones sean ágiles para que los fiscales y los jueces, si existe un delito, que continúe las investigaciones, pero si no, que se presenten las desestimaciones y puedan ejercer su función fiscal y jurisdiccional correspondiente. La acotación que hemos estado hablando del sistema de justicia guatemalteco también afecta a los casos de justicia transicional, tal es el caso del tribunal de mayor, el juzgado A, de mayor riesgo, en donde está la jueza Claudette Domínguez, quien hace algunas semanas dejó en libertad a cinco personas acusadas de violencia sexual contra mujeres hachín, por el simple hecho de que ella considera que no hay pruebas, sin embargo, están todas las declaraciones testimoniales de las agraviadas en este proceso. De igual forma, en el tercer juicio que tendrá que llevarse a cabo por el caso por genocidio en Guatemala, la misma jueza Claudette Domínguez fue recusada, ella no ha llevado el expediente a otro tribunal, y el acusado, el general García Mendoza, lleva ya alrededor de dos meses sin que se le tome su primera declaración y está guardando prisión. Algo que, como víctimas y como queridantes, nosotros hemos solicitado que se le tome la primera declaración, ya que tanto los debates de 2003 como el 2016-17, nosotros hemos pedido que se respete el debido proceso de los acusados en este proceso, a pesar de que ellos han dicho que no en reiteradas ocasiones. Como ya se mencionó también, la iniciativa 5377, desconocida como Ley de Amnistía, la Junta Electiva del Congreso, a pesar de que existe la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucionalidad en Guatemala, insiste en llevar al Pleno la aprobación de la Ley de Amnistía por las graves violaciones durante el conflicto, dando el presidente del Congreso de la República declaraciones donde prácticamente dice que a él no le importa lo que diga el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y por último, otro elemento que atenta contra los esfuerzos de búsqueda de justicia y resguardo de memoria histórica es el cierre de hecho del archivo histórico de la Policía Nacional descubierto en 2005. Ese archivo ha sido un instrumento valioso en la identificación de responsabilidades y esclarecimiento de los hechos en procesos de justicia transicional desde la perspectiva de los perpetradores. Hoy está en alto riesgo debido a la disposición gubernamental de cancelar los convenios que la mantenían funcionando y peor aún, el inicio de persecución penal en contra de Ana Carla Eriscatilla, directora del Archivo General de Centroamérica. Muy buenos días. En el marco en el que mis compañeras y compañeros han establecido ciertos hechos de retroceso y preocupación en materia democrática y derechos humanos, manifestar que el año 2018 se vio opacado por el incremento de los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo a lo reportado por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, UDEFEGUA, se registraron un total de 392 agresiones en dicho año. De este total se contabilizaron lamentablemente 26 asesinatos, los cuales de acuerdo con investigaciones de las organizaciones presentaban patrones de extrema violencia. Así como en todos los casos, las y los defensores de derechos humanos fueron intimidados y amenazados previamente. A estos hechos de violencia habrá que sumarle la alta tasa de impunidad en el país, ya que también reflejan investigaciones tardías del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil, y el presidente investigador hoy cuenta con la Instrucción 05-2018, que le da vida al protocolo para investigar delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos. Las cifras continúan alarmando, ya que en el presente año, de enero a agosto, la UDEFEGUA ha reportado un total de 382 casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos. Es decir, en tan solo ocho meses, llevamos ya el 97% de la totalidad de agresiones del año pasado. Preocupantes son los asesinatos registrados de enero a septiembre del 2019, pues se contabilizan 14 asesinatos de personas defensoras. Además, en lo que va del año, UDEFEGUA registró ocho allanamientos a organizaciones de derechos humanos y operadores de justicia. Especialmente debe mencionarse el allanamiento ilegal sufrido por la Asociación Alianza Política Sector de Mujeres, ocurrido el 8 de marzo, horas antes de que ellas salieran a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La criminalización es uno de los fenómenos que aumentó significativamente en el presente año. De los 382 ataques registrados hasta agosto, se han contabilizado 266 casos de criminalización, que incluyen actos de difamación, detención ilegal y detención arbitraria, y denuncia judicial sin fundamento. Preocupa que durante el presente año sean los presidentes de los tres organismos del Estado quienes impulsan la criminalización en el país. Así, la Corte Suprema de Justicia, por medio de su presidente, Néstor Vázquez Pimentel, denunció penalmente a dos personas defensoras de derechos humanos, la presidenta de la Junta Directiva de UDEFEGUA y de José Martínez, integrante del colectivo Justicia Allá, en un claro acto de retaliación a su actividad como personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, los presidentes del organismo ejecutivo y el organismo legislativo también presentaron sendas denuncias en contra de personas defensoras de derechos humanos. Particularmente, cabe señalar las denuncias presentadas por el presidente del Congreso de la República en contra del capítulo de transparencia a la organización Acción Ciudadana en el país. Este clima de agresiones se da en el marco del desmantelamiento de los pocos mecanismos de protección existentes en el país. Desde abril del 2018, la sociedad civil se retiró de la instancia de análisis de ataques a defensoras y defensoras de derechos humanos, un organismo del Ministerio de Gobernación, dado que este organismo no ha atendido los casos de manera diligente y el ministro de Gobernación ha desnaturalizado su quehacer. Durante el presente año tenemos conocimiento que la instancia ha desaparecido del escenario propio del Ministerio de Gobernación. En ese escenario planteado es de suma preocupación lo que está sucediendo actualmente en la Institución Nacional de Derechos Humanos, encargada de observar, vigilar y pronunciarse sobre la situación de derechos humanos en el país. Ya el propio Procurador de Derechos Humanos dio a conocer que a la presente fecha se encuentra en crisis financiera y que deberá realizar una suspensión total de su quehacer, debido a que el Ministerio de Finanzas Públicas no ha trasladado 30 millones de quetzales que le corresponden. En el informe que les presentamos hay un análisis detallado del mecanismo que el propio Congreso de la República aprobó y que los recursos no le son trasladados a la Institución del Procurador de Derechos Humanos. Este hecho es aún más preocupante luego que el organismo ejecutivo decretara estado de sitio en 22 municipios y de 6 departamentos, siendo la Institución del Procurador de Derechos Humanos la única institución con mandato constitucional de garantizar y vigilar la situación de derechos humanos en estados de excepción. Siendo así que la Institución de Derechos Humanos se agrava por medidas administrativas del Congreso de la República en una retaliación en contra del Procurador de Derechos Humanos, institución que tiene el mandato constitucional de monitoreo de los mismos, medidas arbitrarias que pueden afectar incluso en el sistema de denuncias por graves violaciones de derechos humanos que son cubiertas por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto porque el registro de denuncias por parte de la Procuraduría es también un factor disuasivo para las agresiones. Cabe señalar por último que la no comparecencia del Estado guatemalteco es un grave síntoma también de la situación de retroceso en materia democrática de derechos humanos en el país. En ese sentido, en relación al decreto de Estado de Sitio, cabe señalar que los hechos ocurridos el 3 de septiembre en la aldea Semuyuno, el Estor y Zaval, fueron los que el Gobierno pretendió utilizar como justificación para la suspensión de garantías en 22 municipios. Si bien es cierto que el asesinato de miembros de las Fuerzas Armadas en circunstancias de patrullaje para el combate de narcotráfico es un hecho grave que requiere de investigación y sanción a los responsables, la ruta consecuente no debe ser un Estado de Sitio. En este marco, el Estado de Sitio viola todos los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos, tales como la proporcionalidad, el principio ad hominem, de convencionalidad y la falta de certeza jurídica. Por este y los hechos expuestos en esta audiencia, la Convergencia por los Derechos Humanos desea resaltar, entre otras recomendaciones contenidas en el informe que presentamos, las siguientes. Que la Ilustre Comisión retome las recomendaciones del informe del año 2017 sobre la situación de derechos humanos de Guatemala, surgidas por la visita in loco realizada en dicho año, especialmente la creación de un mecanismo independiente para el seguimiento de las recomendaciones. Que la Ilustre Comisión preste especial atención a las medidas legislativas y administrativas tomadas por funcionarios y empleados públicos, y que emita una resolución, conforme a sus facultades, sobre el agravamiento de la situación de derechos humanos en Guatemala. Asimismo, que la Ilustre Comisión pueda realizar una misión especial de verificación en Guatemala por el Estado de Sitio y que emita un comunicado donde dé a conocer los estándares interamericanos para los estados de excepción. Que se pronuncie sobre el cumplimiento del Estado de remitir un informe a la Organización de Estados Americanos por haber declarado estado de sitio de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, y que emita una resolución en donde dé a conocer los principios básicos para la garantía de derechos humanos en estados de excepción. Muchas gracias. Les quedó unos minutitos que lo pueden utilizar entonces a la vuelta. Quiero pedirle al secretario ejecutivo si puede darnos una versión de resumen de cuál fue la justificación utilizada por el Estado para que conste en acta. Presidenta, en nota, enviado a esta CDH el 17 de septiembre, el señor Jorge Luis Borrallo Reyes comunicó a esta secretaria ejecutiva que comprendía que había analizado la documentación remitida por los requerentes en la solicitud de la audiencia y que entendía que, con todo el respecto, que los temas contenidos en el documento elaborado por el grupo de organizaciones serían situaciones del Estado que ya han sido tratadas con la presencia de la delegación automática en otras audiencias temáticas. Y ellos no reconocen que, muy específicamente, el tema de la SIG puede ser objeto de discusión por ninguna instancia interna ni internacional, porque se trataría de injerencia en sus temas internos. Y por esta razón, entre algunos otros comentarios, justificaron su ausencia. Gracias, señor secretario. Bueno, yo olvidé de señalar que mi condición de relatora para Guatemala tenía un especial interés en escucharlos. Y voy a darle la palabra a mis colegas para luego, al final, hacer algunos planteamientos. Le voy a dar la palabra al comisionado Francisco Eguiguren, en razón de su relatoría en materia de defensores de derechos humanos. Francisco. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos. Un gusto que estén aquí. Pese a que es muy importante para nosotros estos periodos de sesiones, hoy día en esta sala no han empezado bien. Y a la habitual e injustificada ausencia de Cuba en la primera audiencia, en mi caso, en la otra sala, el Estado de Bolivia llegó más de media hora tarde, bueno, por lo menos trajo buenas noticias o buena disposición, y ahora esta ausencia de Guatemala no son un buen principio. Yo por eso creo que es importante recalcar, estas audiencias son precisamente instancias, foros, que permiten a las organizaciones de la sociedad civil peticionaria de la audiencia y a la representación del Estado, a la Comisión Interamericana, escuchar, no decidir nada, este no es un juicio, y a las personas que nos acompañan con interés físicamente aquí, que han hecho el esfuerzo de venir, de dar su tiempo para estar aquí, y a quienes nos siguen por Internet y otros medios, de conocer aspectos realmente importantes. Por lo tanto, cada vez que un Estado se exime de asistir o se excusa de asistir, produce, digamos, un grave daño al logro de los objetivos de estos espacios, que es conocer, informar, dialogarse, y en casos como este, tener la oportunidad de dar sus explicaciones, sus puntos de vista sobre los temas que se señalan. Por ello, es muy grave esta inasistencia. Y la razón invocada, que leyó el señor secretario, bueno, de que no se puede tocar, o consideran ellos que no se puede tocar en estos foros, asunto de la CICIC, bueno, muchas gracias por decirnos qué podemos tocar y qué no podemos tocar. Pero hay otra parte más que está en la carta que ahora, gracias a la presidencia, tuve ocasión de revisar. Refiere también que todo lo que tenga que ver sobre el funcionamiento de instituciones de su país, como la Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, e imagino que el Poder Judicial tampoco se puede discutir en este tipo de instancias internacionales. Bueno, la Relatoría respecto a los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos e independencia judicial, aclaro lo que pasa que el nombre es largo, pero es importante recalcarlo, tiene especial interés en seguir conociendo, al igual que la Comisión, tanto sobre los problemas que desde hace mucho tiempo y actualmente siguen afrontando defensoras y defensores de derechos humanos. Lo vimos en la visita de seguimiento en el 2017 del informe y en las recomendaciones, como aquí se ha recordado. Pero además, vale la pena señalar, no creo equivocarme, al decir que Guatemala es el país del continente donde en los últimos años la Comisión Interamericana ha recibido y otorgado el mayor número de medidas cautelares solicitadas precisamente por magistradas, magistrados de la Corte Constitucional y del Poder Judicial. Es decir, el riesgo para el desempeño de la función jurisdiccional ha sido objeto de tratamiento y son medidas cautelares que la Comisión ha otorgado y a las cuales le da seguimiento y que es plenamente competente para conocer qué está pasando con ellas. Por ello, es muy grave esta ausencia y yo no voy a dedicar, quitarles más tiempo ni a mis colegas ni a ustedes, porque es importante seguir escuchando este tipo de asuntos para estar particularmente atentos a sus recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado Francisco. Sí, efectivamente creo que el detalle de ponerle el título completo a nuestra Relatoría de Derechos, la protección de los derechos de las personas defensoras de derechos. Es importante esta adición que consideramos que va, pudiéramos tenerla de manera independiente, pero el tema de la administración de justicia y la independencia judicial es fundamental en el tema de derechos humanos. Le voy a dar la palabra a la comisionada Antonia Urrijola, Memoria, Verdad y Justicia. Gracias, presidenta. El secretario ejecutivo, la carta es bastante larga y siguió leyendo, así que además de lo que señaló el secretario ejecutivo, y tengo que decirlo porque tiene que ver precisamente con las preguntas que yo les iba a hacer, el Estado además señala, y está muy relacionado con lo que acaba de decir el comisionado Guiguren, que además del tema de la CICIC, señala que rechaza cualquier iniciativa planteada ante un foro internacional que pretenda discutir sobre cualquiera de sus instituciones, como lo pedido respecto a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y las discusiones sobre iniciativas de ley, cualquier convocatoria que se haga para discutir sobre la manera como funcionan sus órganos, como es el caso de los tribunales de alto impacto, no son materia de discusión en estos foros internacionales. Y además pretenden examinar iniciativas de ley, este periodo de sesiones, ¿cierto?, pretende examinar iniciativas de ley que son de exclusiva competencia del organismo legislativo por mandato constitucional y ante lo cual ninguna instancia interna ni internacional pueden tener injerencia de ninguna especie, ya que cualquier injerencia en estos asuntos legislativos es contraria al Estado de Derecho y atentaría contra el orden público interno e internacional y puede afectar principios esenciales de la Carta de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos y sus instrumentos jurídicos derivados o complementarios. Yo antes de hacer las preguntas quiero recordarle al Estado de Guatemala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre sus funciones, ¿cierto?, tiene la de monitorear la situación de derechos humanos en el continente, tiene como función denunciar las situaciones de derechos humanos, tiene como función otorgar asistencia técnica a los Estados y a las organizaciones de derechos humanos y tiene una función esencial, que no es solo entrar cuando ya se violaron los derechos humanos, sino prevenir las violaciones a los derechos humanos. Y una manera de prevenir las violaciones a los derechos humanos también es señalar por la vía de comunicados públicos, por la vía de la asistencia técnica, por la vía de las audiencias, cuando, por ejemplo, una iniciativa legislativa es contraria a los estándares interamericanos. Y un ejemplo de eso es esta audiencia. Entonces, y un ejemplo de eso, a juicio de la Comisión, a juicio de la Corte Constitucional guatemalteca, a juicio de la Corte Interamericana, es el proyecto de ley de reconciliación nacional. Una ley de esta característica la hemos visto en otros países, hay una discusión en El Salvador en la cual la Comisión ha planteado de manera firme, ¿cierto?, su preocupación, que es la ley de amnistía en El Salvador. Nosotros en su momento fuimos muy firmes respecto de iniciativas de ley en Perú, respecto de Fujimori. Y esta es otra más que hemos visto en el continente. Y esos países no han señalado, ¿cierto?, que nosotros estamos haciendo una injerencia contrario a la Carta de Naciones Unidas y contrario a la OEA. Es más, yo de las sesiones, de este periodo de sesiones, voy a ir a El Salvador y voy a tener una reunión con la Asamblea Legislativa de El Salvador para discutir el proyecto de ley de amnistía que ellos están discutiendo. Otra cosa es si nos van a escuchar o no nos van a escuchar, pero están disponibles, ¿cierto?, a tener una discusión con la Comisión Interamericana sobre los estándares en materia, ¿cierto?, precisamente de crímenes de lesa humanidad y de amnistía. Por lo tanto, la verdad es que yo, como relatora de Memoria, Verdad y Justicia, lamento el tono de esta carta y lamento que el Estado de Guatemala se cierre ni siquiera a discutir cuáles son los estándares interamericanos en materia de crímenes de lesa humanidad en temas que la verdad que ya los propios Estados, yo entiendo, hemos logrado cierto consenso a nivel mundial, no solo a nivel del sistema interamericano, sino a nivel regional. Y no lo digo a partir del conflicto armado, ¿cierto?, en Guatemala o El Salvador, no lo digo a partir de las dictaduras del Cono Sur, lo digo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es lamentable que hoy día, cierto, estemos diciendo que es una injerencia en asuntos internos, determinar que la desaparición forzada y la discusión sobre el crimen de desaparición forzada es una injerencia en la soberanía interna, cuando se trata, cierto, precisamente de delitos que la propia humanidad ha determinado, que hay un interés de la humanidad en evitarlos y en declararlos imprescriptibles y en declarar, cierto, que son crímenes de lesa humanidad. Dicho eso, tengo un par de preguntas. Precisamente sobre el estado de tramitación del proyecto de ley 505.377, ustedes señalaban que la directiva del Congreso, a pesar de la Corte Constitucional y lo que ha dicho la Corte Interamericana, la directiva ha insistido en seguir tramitando. Yo simplemente quería entender cómo funciona eso técnicamente, si la directiva tiene como la facultad constitucional de insistir en la tramitación de un proyecto cuando existe un dictamen de la Corte Constitucional o es simplemente una declaración más bien política. Quisiera saber cómo funciona técnicamente de eso desde el punto de vista del trámite legislativo. Lo otro que quería tener un poco más de información es sobre el archivo histórico de la Policía Nacional. Entiendo que el archivo histórico se traspasó, en algún momento se iba a traspasar a la Gobernación, al Ministerio de Gobernación. Entiendo que se traspasó al Ministerio de Cultura. Quería tener un poco más de información sobre la opinión de ustedes sobre eso, porque en algún momento me pareció leer que eso era mejor noticia, por decirlo de alguna manera, pero quisiera saber la opinión de ustedes sobre eso. Y respecto del estado de sitio, perdón, yo estuve hace dos semanas en Ginebra en una reunión con las ONGs latinoamericanas y habían ONGs guatemaltecas que también plantearon su preocupación sobre este estado de sitio y la declaración de alguna manera desproporcionada, en el sentido de que había habido un hecho de violencia donde murieron en un enfrentamiento algunos militares en un departamento o municipio determinado, pero a partir de eso hubo una declaración de estado de sitio que afectaba a 22 municipios. Ustedes ya lo plantearon. Pero una de las preocupaciones que plantearon en esa reunión las ONGs, quería saber la opinión de ustedes. Ellos dijeron que esta declaración de estado de sitio establecía una restricción al artículo sexto de la Constitución Política del Estado que regulaba las detenciones y que establecía restricción a las detenciones legales y, por lo tanto, de alguna manera abría una puerta a las detenciones arbitrarias. Y quería que ustedes nos explicaron un poco más sobre eso también, por favor. Muchas gracias. Gracias, Comisionada Antonia. Comisionada Margaret. Thank you, Madam President. Thank you so much for being here. It's good to see some of you, but in this unfortunate situation. I always think every year that passes and I get a year older, that nothing will happen which will shock me. But I must admit that even though I have not read the letter, I don't know what position the writer holds in the country. I haven't read the letter myself since they didn't see fit to send an English translation for me. I can say this, I am shocked. And it is good to know that I can still be shocked. I am shocked by the state of Guatemala telling us that we cannot exercise our mandate because they think that we cannot question what they're doing in their institutions, the institutions which which are supposed to uphold the rights of the citizens. Well, perhaps I ought to remind Guatemala that they are state party to a number of human rights instruments, both global and regional. And that they are bound, legally bound, to answer to this commission. We have jurisdiction over what happens in Guatemala in every regard of a citizen's right. And the state cannot tell us that we cannot examine what happens in relation to the institutions and laws that they intend to pass and even existing laws and even constitutional provisions. And the fact that they say this shocks me. I'm sure they have lawyers, well-trained international lawyers working in the government offices. Surely they have proper legal advice. As I say, I don't know who it was who wrote that letter and what position he holds. But this is absolutely shocking. And it's, for me personally, it gives me even greater concern about what is happening in Guatemala about the rights of the Guatemalan citizens. I spoke when we went there for our country visit about the concerns we had in relation to existing levels of discrimination. Especially against women, women of color, women of indigenous origin, and women generally, and other citizens, including male citizens and persons in various professions. And it seems the situation is worse now. Because if the government takes this attitude of nobody can question us and what we do, then what are they? Is Guatemala still a democracy? Is it? I want you to tell me. I want you to tell me. Because I am stunned. I am so stunned, I don't even wish to ask questions because it will upset my sleep tonight and I'll have nightmares. This is the only word I can use for how I feel. I feel disgusted. I really am aggrieved. I really am aggrieved by this. And this should not happen in this day and age. My goodness. Please tell me. Please tell me. Do you describe your country as a democracy with what was written to this commission today? I would like that answered. That's the only question I ask. Thank you. Secretario Ejecutivo. Secretario Ejecutivo. Secretario Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Apenas también informar a todos que el Estado ha notificado la situación del estado de sitio a la OEA, como prevé la Convención. Secretario Ejecutivo. 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 un mensaje de que hay vidas más importantes que las otras. Entonces, no nos parece justificar de manera proporcionada. Quería solo aprovechar sobre la importancia de hacer un llamado al país a la protección de la actuación del señor Procurador de Derechos Humanos, Jordan, que aquí está también. Que hace tiempo la Comisión está monitoreando su situación y es muy fundamental preservar las instituciones que están defendiendo el Estado de Derecho y los derechos humanos dentro del país. Estas malas señales de restricción al escrutín internacional que fueron comentadas por las comisionadas, la justificativa presentada por el Estado solo es similar a los argumentos que utiliza Cuba, Venezuela y Nicaragua frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no nos parece muy legítimo presentar restricciones a la discusión sobre los temas institucionales. Y obviamente que la criminalización contra juicios y fiscales, tanto en materia de corrupción como en materia de justicia transicional, de alguna manera es un retroceso frente a un país que ha sido un referente en esta agenda de lucha contra la impunidad en materia de corrupción, crimen organizado y justicia transicional. Así que la Comisión también salió, para recordar también, la Comisión salió con un llamado al Estado para que no aprobara el proyecto de ley regresiva en materia de ley de amnistía. Es fundamental reiterar ese llamado, no permitir el avance del proyecto, e incluso la ley de ONG también, que quiere restringir o disminuir el espacio de actuación de la sociedad civil, o que por lo menos podrá haber consecuencias en una mala interpretación de esta ley para la actuación de la sociedad civil. Entonces, recordar estos pronunciamientos que la Comisión ya ha realizado en seguimiento al país en los últimos periodos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. La relatoria de Desca. Soledad. Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente, por ello la Comisión y el Secretario Ejecutivo han sido sobradamente elocuente sobre lo preocupante que es, no solo que no esté hoy aquí el Estado de Guatemala presente, sino además los argumentos que parecen previos a la Segunda Guerra Mundial, como bien dijo la comisionada Urrejola, desconociendo que tanto el principio de soberanía como de no injerencia de los asuntos internos se ha visto afortunadamente modulado por la vigencia de los derechos humanos a nivel internacional. Ojalá esto se reconsidere. Yo tenía un par de cuestiones muy puntuales. Una es preguntarle sobre esta ley de protección a la vida y la familia, cuál es su estado, porque sin conocerla todavía a fondo, pienso que podría llegar a estar, a presentar preocupaciones en cuanto a la salud, la vida de las mujeres, los derechos sexuales, reproductivos, la diversidad sexual, y desde el mandato nos preocupa. Y también enfatizar el carácter progresivo de los derechos humanos, en concreto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como también una conquista del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho interamericano, y una preocupación también muy especial por estos recursos que ya estarían disponibles para financiar las actividades de la Defensoría, de la Procuraduría de Derechos Humanos, que también juega un rol muy importante en la defensa de los DESCA y que estarían paralizados. Cualquier ampliación, ahora o en otro momento, también será muy bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Bien, luego de escuchar a mis colegas, debo señalar que comparto de manera plena esas preocupaciones. En mi condición, calidad de relatora para Guatemala, en el término, el tiempo que tengo precisamente de esta responsabilidad, la situación de la justicia, la independencia judicial, la garantía de tener un sistema judicial probo independiente, ha sido motivo de preocupación y hemos estado evaluando de una manera muy cercana lo que está representando para la protección de los derechos humanos de toda la población guatemalteca del sistema judicial. la garantizar precisamente la justicia para alcanzar la respuesta pronta y cumplida por parte de un órgano del Estado que representa para la ciudadanía la protección de sus derechos. La ciudadanía le da a la justicia, pone en las manos de la justicia sus conflictos, sus derechos para que estos sean atendidos. y eso representa hoy para la comisión un gran compromiso de evaluar en qué condiciones hoy Guatemala está asegurándole a sus ciudadanos el respeto y la defensa de sus derechos y de qué manera esto representa una violación sistemática de sus derechos. Entonces, quiero enfatizar dos aspectos. Hago nuestra, las preocupaciones en materia de las leyes de carácter, las propuestas de iniciativas legislativas de carácter regresivo, eso es contrario a los estándares interamericanos y por eso podemos actuar, precisamente porque son contrarios a los estándares. Y en ese tema tengo la, apunto solamente sin dejar de atender las otras, pero quiero recalcar el tema de la propuesta de ley en materia de vida y familia con respecto a los derechos de las niñas y de las adolescentes en la protección de su vida, de su integridad física, de todo lo que representa para las niñas guatemaltecas y las adolescentes su situación de víctimas de violencia sexual, de embarazos forzados y de el no acceso a la información que les permite, como derecho de las niñas en particular. Guatemala tiene una entidad especializada en la protección de niñez. ¿Cuál es la posición de esta entidad responsable de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en esta materia particularmente del derecho a la educación y a la formación de las niñas y los niños y para su protección, para realmente que se puedan proteger de estos abusos, abusos que se dan muchísimas veces en el seno de familias, donde las víctimas son integrantes del núcleo familiar y que el agresor es un familiar. Entonces, me gustaría tener esa precisión. Y respecto al tema de las leyes de amnistía, yo quisiera mandar este mensaje al Estado guatemalteco. Creo que es importante que en el desarrollo de los procesos de justicia transicional, los procesos en los que el sistema judicial está en búsqueda de verdad, pero para hacer justicia, para preservar la memoria, y lo que representa este concepto de reconciliación, un concepto que está vinculado con el concepto de justicia. La reconciliación nacional requiere del proceso previo de justicia, porque esta reconciliación inicia dentro de las propias víctimas, en la búsqueda de la verdad, para entender, y en la búsqueda de la justicia, para esa posibilidad de reconciliar. Yo creo que los miembros de los congresos, y hago, voy a hacer como relatora una petición formal a el Estado guatemalteco para que nos dé la posibilidad de una visita de trabajo para atender estas situaciones que ustedes hoy, de manera amplia, nos presentan. Y aprovecho el espacio público para directamente hacer la petición que elaboraremos formalmente mediante nota, ¿no?, para poder estar en situ y decirle a Guatemala que sí, que de acuerdo a su compromiso internacional, a sus obligaciones internacionales, nosotros poder estar presentes en evaluando estas situaciones y poder determinar la realidad de las mismas. Entonces, vamos a proceder con la... otorgarles nuevamente la palabra. Quiero también, antes de concluir, agradecer al Procurador de Derechos Humanos su constancia, su fortaleza, en esta lucha que sé que lleva ya mucho, mucho tiempo, y nuestro apoyo solidario en este compromiso que tiene con la institución. Vamos inmediatamente a darle la palabra. Les vamos a dar diez minutos para que puedan, entonces, ustedes responder. Y, por supuesto, siempre con la posibilidad de informar por escrito todos los aspectos que ustedes quieran hacernos llegar. Gracias, honorable comisión. Muy rápidamente, un poco la idea sería que el licenciado Edgar Pérez pudiera hablar sobre el artículo 46 constitucional, donde se dice que la comisión puede ver los tratados internacionales. La ley de la familia, la licenciada, la ley de amnistía, que hablaré yo, el archivo histórico, que hablaría Iduvina Hernández, el tema de la democracia, el licenciado Jorge Santos, y si ustedes bien lo tienen, solicitaríamos si puede incorporarse a la mesa al Procurador de Derechos Humanos para que él pueda hablar sobre el estado de sitio y cómo le afecta directamente a la Procuraduría la reducción de presupuesto. Entonces, dejaría al licenciado Edgar Pérez en un minuto. Puede pasar, por favor. Gracias. Bueno, para dar inicio, yo quisiera empezar con la lectura de la contraportada del informe de la Comisión de Descrecimiento Histórico. Creo que viene a lo que usted plantea sobre qué es Reconciliación Nacional. La contraportada dice, es un relato pequeño de un testigo que dice, que lleva unos huesos en un morral y él dice, me duele mucho cargarlos, es como cargar la muerte, no voy a enterrarlos todavía, sí quiero que descansen, descansar yo también, pero todavía no puedo, son la prueba de mi declaración, no voy a enterrarlos todavía, quiero un papel que diga que lo mataron, que era inocente, que no tenía delito. Eso, eso encierra el anhelo de justicia, señora Presidenta. El artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala es súper claro. Guatemala tiene, para Guatemala tiene preeminencia el derecho internacional y los tratados y convenios en materia de derechos humanos establecen, que ha ratificado Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero a eso se le agrega el artículo 44 sobre los derechos inherentes a la persona y el artículo 149 que establece las relaciones internacionales de Guatemala, en las que se establece que se respetarán los principios, reglas y costumbres. ¿Para qué? Para proteger la paz, pero sobre todo los derechos humanos y la libertad. En ese sentido, Guatemala tiene la obligación de aceptar las observaciones que le haga y las visitas que le haga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y solo quiero terminar diciéndoles, tuvimos un periodo donde tuvimos un juicio de genocidio con plenas garantías. En ese periodo, el presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia promovió algo que se llama los autos extraordinarios de autoejecutividad, que se basan en el Pacta Sun Cervana, la buena fe. Artículo 26 y 27 de los convenios de Viena sobre el derecho a los tratados. Pero hay que recordarse el artículo 53 de esa misma convención, el Just Cogens. Y en ese sentido, creo yo, sin lugar a dudas, que Guatemala está cometiendo un grave error al no presentarse aquí y darnos las explicaciones por qué ese cambio de retroceso a los grandes avances que habíamos obtenido en materia de derechos humanos. Gracias, señora presidenta. Muy bien. Voy a tratar de resumir en un minuto para decir que tenemos un Estado que es incapaz de proteger la vida de las mujeres, especialmente las niñas y las jóvenes y las adolescentes en el país. De esa cuenta, tenemos 45 mil denuncias anuales por delitos de violencia contra las mujeres. Treinta mujeres son agredidas sexualmente cada día en Guatemala. Seis niñas menores de 14 años paren cada día producto de la violencia sexual en el país. Y hay una gran cantidad de mujeres desaparecidas, la mayoría vinculadas a temas de trata. Así es que hay una grave situación de las mujeres. Frente a eso hay un Estado incapaz de protegerlas. Y yo quisiera recordar que además instituciones que no son capaces de proteger a las niñas que han encontrado, recordando el incendio en el cual murieron 41 niñas quemadas cuando estaban bajo la protección del Estado en el hogar mal llamado seguro virgen de la Asunción. Es decir, 41 niñas fueron quemadas por un Estado que no ha sido capaz de dar respuesta sobre ese asesinato al cual nosotras las mujeres decimos que es un femicidio institucional. Frente a eso, además del avance que tiene la Ley de Protección Integral a la Familia que está para pasar a tercera lectura en el Congreso de la República, tenemos además una reducción del presupuesto para los centros de atención integral de violencia contra las mujeres, los CAIMUS, que se supone son los centros donde las mujeres van a refugiarse. Hay una disminución considerable del presupuesto y la no asignación de parte del Ministerio de Gobernación a estos centros de atención integral, pero además hay disminución para todos los programas que tienen que ver con prevención de violencia y atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual en el país. Y sobre todo una negativa del Estado de aprobar nuevas iniciativas que van encaminadas a la defensa y a la protección de las niñas víctimas de violencia sexual. Con relación a la situación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, cabe destacar que este ha funcionado en unas instalaciones que pertenecen al Ministerio de Gobernación que firmó un convenio para que funcionaran allí. En junio de este año venció el convenio y pese a que desde el tiempo que correspondía se inició la solicitud de renovación de ese convenio, esto no se dio y empezó a amenazar la posibilidad de funcionamiento. Entre el momento en el que esto sucede y la fecha definitiva de cierre de este convenio, se produce la destitución de la mayoría del personal que trabajaba en el archivo, en primer lugar del personal que hacía investigación y que era la que documentaba los peritajes y los informes en los procesos de justicia transicional, posteriormente la destitución del personal técnico. Y finalmente se mantiene un funcionamiento no real del archivo, es decir, aparentemente está abierto, pero en realidad no hay personal, el personal no ha sido contratado. Se ha iniciado por la vía judicial medidas de represalia en contra de Ana Carla Ari Castilla, que es la directora del Archivo General de Centroamérica, a quien correspondía conducir esto. Y finalmente se habla incluso de iniciar la invalidación de los peritajes presentados. Entonces, realmente está sin funcionar el archivo en estos momentos. Gracias. En cuanto al trámite legislativo de la modificación a la Ley de Reconciliación Nacional, está ya aprobada en segunda lectura. Es el presidente del Congreso quien lo lleva a la instancia de jefes de bloque para que ahí se agende y entre a conocer ya en tercera lectura de redacción final la ley y prácticamente solo faltaría la sanción por parte del presidente de la República para que llegara a aplicarse. Esta ley lo que pretende es que en un lapso de 24 horas sacan libres todas las personas que están guardando prisión, ya juzgadas por los casos de graves violaciones a derechos humanos que se cometieron durante el conflicto. Y el Estado de Guatemala tampoco da ninguna garantía a testigos, creyentes, sobrevivientes, operadores de justicia que hayan estado en la tramitación de estos procesos. Muy rápidamente, el presidente del Congreso sacó un tuit donde dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le ordena ni exige nada al Congreso de Guatemala, somos un organismo de Estado con facultades constitucionales para legislar libremente sin interferencia de ninguna institución extranjera, limitar los temas que discute el Congreso, censurar una parte de la población. Eso está en su propio tuit. Muy rápidamente a la pregunta de si en Guatemala existe democracia, yo diría que es evidente que estamos teniendo un serio retroceso en esa materia. Evidentemente tenemos un gobierno y tres poderes del Estado que se han alineado que con el fin de garantizar la impunidad y sostener el enriquecimiento ilícito de una pequeña élite económica en el país y de una élite política en el país está dispuesto a romper los propios principios democráticos y a romper su propio Estado de Derecho. Eso es una evidencia ya en el Estado guatemalteco, cuando el propio presidente de la República desobedece en resoluciones del máximo órgano constitucional, cuando arremete a través de medios de comunicación contra funcionarios públicos que están aún en el marco de la defensa de esa democracia y de esa cuenta es que llamamos efectivamente a mantener la protección que la Comisión ha generado a favor de estos funcionarios. Hay todavía pendientes algunas medidas cautelares que están en trámite, pero que ustedes han sido testigos, el propio Estado guatemalteco no ha dado respuesta a las solicitudes que ustedes han enviado. Y más allá, digamos, de los males históricos y estructurales que el Estado guatemalteco tiene, que obviamente no puede garantizar digamos un Estado en democracia, teniendo casi un 60% de población en situación de pobreza. Entonces, en ese sentido, declarar que estamos asistiendo a una grave regresión autoritaria y antidemocrática en el país. Muy buenos días, gracias por la deferencia de permitirme hablar un momento con ustedes y también valoro mucho la solidaridad y apoyo hacia la institución que represento, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. De igual forma, muy honrado en compartir mesa con la sociedad civil que hace un valiente trabajo, aún a costa de los riesgos que eso implica hacer en Guatemala. Lamento también profundamente, igual que ustedes, que el Estado guatemalteco está ausente hoy, le está dando la espalda al sistema interamericano de derechos humanos en un momento muy peligroso para nosotros. Estamos ante los últimos coletazos que puede dar el actual régimen antes de entregar el poder el 14 de enero. Y por eso es que es importante que se sepa en el mundo qué es lo que está pasando en Guatemala. El Estado, el sitio, pues como bien se dice, tenemos un rol que jugar según la Constitución Política de la República, pero nos están limitando. Es la estrategia de asfixiarnos, de quitarle el agua a pez, porque hemos sido incómodos para sus caprichos políticos del presidente de la República. Hoy nos están pasando la factura, nos están queriendo recortar 30 millones. Ya no tengo dinero para pagar salarios de más de 700 trabajadores en el mes de octubre. Eso sería lamentable. Pero vamos a seguir hasta donde las fuerzas nos den y la solidaridad del pueblo de Guatemala nos tengan con esa fuerza y valentía que hemos tenido hasta la fecha. También tengo que decir que en el Congreso de la República, al igual que en el gobierno, quizás hay algunos sectores que no comprenden que es formar parte de un sistema internacional, donde no somos islas, donde hoy claramente se ha hecho en esta mesa que estamos a niveles de Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde la regresión es una realidad. Y a su pregunta, no estamos en un régimen democrático hoy por día. Y ojalá que el próximo gobierno y el próximo Congreso tengamos nuevos vientos por el bien de nuestro país, que tanto lo necesita. Muchas gracias. I just wanted to ask about violence against women. In your response just now, you used the word the government is unable to protect women and girls and adolescents. You used it more than once. Could you write a note in detail to us, whether it is unable, which means incapable, lacks capacity, or is the government unwilling? If you could write a note to us about that so that we can perfectly understand the situation. And I do say I apologize to anybody who my passion might have upset, but I do get extremely passionate. That's who I am. And I really do not apologize for the cause of my expression of passion, but I do. If I upset anyone here, do forgive me. But I cannot change. I'm too old. Gracias, Margaret. Bueno, vamos a concluir la presente audiencia agradeciendo nuevamente la valentía y la fortaleza de ustedes en presentarse hoy a esta audiencia. Y eso me compromete para hacer una especial solicitud al Estado guatemalteco de garantizar que la presencia de ustedes no será motivo de ningún tipo de represalia ni de ningún tipo de acción dirigida contra ustedes por esta... Es una valentía poder presentarse ante la Comisión y hacer estos planteamientos. Reiterándole también al Estado guatemalteco mi petición formal de poder asistir, poder realizar una visita de trabajo que nos permita, en mi calidad de relatora y de presidenta de la Comisión, una visita que podamos nosotros tener la oportunidad de mirar in situ las realidades planteadas por ustedes. Agradeciéndole también a todos los presentes su asistencia. Vamos a dar por terminada la presente audiencia. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!